Bien, buenos días señor Frank. Espero lo hayan pasado muy bonito en la ciudad del Cusco. ¿Qué opina al respecto de nuestro servicio? ¿Y qué opina al respecto a lo que pasó en estos siete días en la ciudad del Cusco? Muy maravilloso, desde la propia ciudad en donde hemos estado hospedados y así mismo por el propio servicio también que hemos recibido por parte de ustedes, de los cuales nos sentimos contentos, en cada momento nos han apoyado, en cada instante hemos recibido sus apoyos y de los cuales nos sentimos muy agradecidos. Así que nos vamos a recomendar, así también a los demás compatriotas, a fin que puedan visitar y así también recibir sus servicios. Bien, entonces conforme con el servicio de Machu Picchu Periotrip, ¿alguna recomendación, algún consejo que quizás podamos mejorar como agencia? No, nos sentimos contentos, hemos estado en cada momento acompañados por ustedes, hemos estado siempre, hemos venido siendo consultados en cada momento, en cada viaje, en cada circunstancia que estábamos, en cada lugar, siempre han estado atentos en nuestro recorrido de viaje en los diferentes lugares, como pueden conocer, de la cual nos sentimos contentos por su servicio, y bueno, más bien recomendar a la población, a los demás amigos y compatriotas, a fin que puedan tener los servicios de ustedes, porque lo garantizamos de nuestra parte, que hemos sido bien atendidos por su servicio turístico, como se fue recibido en estos 7 días que hemos estado acá en la ciudad de Cusco. Bien, señor Fran, espero le hayan pasado un bonito, unas bonitas vacaciones, y una vez más, gracias por venir acá a la ciudad de Cusco, y espero se hayan llevado una bonita experiencia, ¿sí? Cuídense mucho y que Dios les bendiga, y muchos éxitos. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina